Envío la información y cualquier cosita te estoy comentando, ¿vale? ¿Te hago una por favor? ¿Me copias también para tener eso ahí guardado también? Listo, dale, una, yo te copio. Oye, pero ¿sabes de qué me acordé? ¿Te acuerdas cuando tomábamos el cafecito allá en la cafetería, faltando media hora para la clase? Ah, ¿te acuerdas del postrecito este que le pedíamos a la señora que nos guardara en la mañana? Uy, el postrecito, el de chocolatico, como con vainilla, uy, delicioso. Uy, cuando estábamos en la parte de atrás del salón y nos separaron por hacer mucho ruido y demás, ¿te acuerdas? Esa fue la primi parada que nunca nos perdonaron. Oye, ¿te acuerdas de Maffe? Ah, pues claro, Maffe, Maffe Carrascal. Maffe Carrascal, ¿a la que le estabas cayendo en primer semestre? Yo le estaba cayendo en primer semestre, sí, sí, sí. ¿Cómo hace falta ver a la gente, estar cerca? Sí, la verdad es que sí, la verdad sería chévere volver a tener esos momentos de cercanía en donde podíamos compartir así, reírnos un poco, compartir al aire libre, esas zonas verdes de la universidad. Falta mucho estar. Falta mucho estar. Hace falta las zonas de rumbillas típicas de los primíparos. Bueno, Guido, un abrazo, cuídate mucho, espero verte pronto y esperamos volver a estar presencialmente muy pronto, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo, chao.